Quiero saber si te siente bien con él Si quieres tú volver a sentir ese no sé qué Hablándote claro, a mí me gustas Hablándote claro, conmigo lo disfrutas Muévete, muévete Muévete, muévete Hablándote claro, a mí me gustas Hablándote claro, conmigo lo disfrutas Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete como tenía que ser Pegadito tú y yo a la pared Besando tus labios sabor a miel En mi cama te quiero comer Bebé, quiero saber si me quieres Yo besándote el cuello, baby, ya lo sé Vámonos más allá, en algún lugar Donde tú y yo podamos estar Bebé, quiero saber si me quieren Yo besándote el cuello, baby, ya lo sé Baby, ya lo sé Baby, ya lo sé Baby, ya lo sé Yeah Una chica imperial contigo, una buena amistad Mirándote a los ojos, qué bonito Sale estar contigo, yo me excito Desde ahora soy tu bebecito Una chica imperial contigo, una buena amistad Una chica imperial contigo, una buena amistad Mirándote a los ojos, qué bonito Sale estar contigo, yo me excito Desde ahora soy tu bebecito Y aquel día que lo hicimos Aquel día que lo hicimos Esa noche que lo hicimos Desde esa noche que lo hicimos Quiero saber si te sientes bien con él Si quieres tú volver a sentir ese no sé qué Hablándote claro, a mí me gustas Hablándote claro, conmigo lo disfrutas Muévete, muévete Muévete, muévete Hablándote claro, a mí me gustas Hablándote claro, conmigo lo disfrutas Muévete, muévete Muévete, muévete Esa noche para mí fue de derroche Haciendo cositas de mi coche Besándote de pasito, suavecito Tú y yo pegadito Bebé, quiero saber si me quieren Yo besándote el cuello, baby, ya lo sé Vámonos más allá en algún lugar Donde tú y yo podamos estar Bebé, quiero saber si me quieren Yo besándote el cuello, baby, ya lo sé Baby, ya lo sé, baby, ya lo sé, baby, ya lo sé Hablándote claro, a mí me gustas Hablándote claro, conmigo lo disfrutas Muévete, muévete Muévete, muévete Hablándote claro, a mí me gustas Hablándote claro, conmigo lo disfrutas Muévete, muévete Muévete, muévete Oh, oh, oh Ya tú sabes quién, ma El teacher que era del mismo track, del mismo track Quiero saber Y ya tú sabes quiénes somos Flow, clase y estilo Yo te pare que lo vayas en la casa